Se le van a dar otras dos, mami. Todavía no se pega, cabrón. Todavía no se pega. No se pega todavía hasta la otra. Mami. Todavía no se pere. la vuelta ya se va para allá arriba Esta ya se va para allá, meditar. Porque ese güey se le falla. ¡Vamos! 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 ¡No se pega! ¡No se pega! ¡No se pega! Allá va el medio. Ya no va a poder llegar hasta allá. ¿Qué ha pasado? ¿Se pica otro? Ya se va. Ya se va. Ya se va a venir. ¡Vamos! ¡Vamos!